Música Muy buenas a todos, estamos aquí en otra nueva serie, en este caso con World of Final Fantasy Como muchos de vosotros sabréis, es un JRPG, muy fanservice para los fans de Final Fantasy y de los universos en general Y en este juego nos vamos a encontrar con múltiples personajes que hemos conocido en anteriores entregas de Final Fantasy Tanto principales como spin-off Y bueno, este vídeo vais a ver los primeros minutos del juego y sobre todo de la historia He decidido que no voy a comentar nada en los primeros minutos dado que tiene muchas escenas y sobre todo se centra mucho en ese modo historia Vale, entonces lo que vais a ver a continuación va a ser los primeros minutos sin yo comentar nada Sinceramente espero que lo disfrutéis, hacérmelo saber y si os gusta pues continuaré subiendo la serie al canal Antes de nada agradeceros nuevamente el apoyo y nada, espero que disfrutéis del vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Qué? 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 Ah, así que... También tenemos la madre y la madre... Sí, ¿y qué haces? ¿Qué haces? ¿Puedes viajar a Grimoire? La madre y la madre y la madre de la madre Primero No nostre en el mundo ¿Esto es Grimoire? ¿En qué? ¿Qué? ¿En qué? ¿Cómo estás, tu... ¿Cómo estás, tu... ¿Puede... ¿Qué? ¿Puede... ¡Suscríbete al canal! 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 No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. 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 No sé.